Alaba y bendiciendo el hombre del salvador Siempre por lo que cantando que soy prueba de su amor Siempre por lo que cantando que soy prueba de su amor Siempre por lo que cantando que soy prueba de su amor Yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra Yo soy la sal de la tierra y ahora a Cristo le voy a dar Tal para dar sabor, sabor a mi Señor Que a tu tierra mexicana, ahora a Cristo le voy a dar Una cosa le he pedido a mi amado salvador Una cosa le he pedido a mi amado salvador Que más eternamente me permita el entrar Una cosa le he pedido a mi amado Yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra Yo soy la sal de la tierra y ahora a Cristo le voy a dar Para dar sabor, sabor a mi Señor ¡Qué a tu tierra mexicana, ahora a Cristo le voy a dar! Una cosa le he pedido a mi amado salvador Una cosa le he pedido a mi amado salvador Una cosa le he pedido a mi amado salvador Yo voy a enseñarles, yo voy a enseñarles No saben cómo hacer Yo voy a enseñarles, yo voy a enseñarles